Vieron, voy al sanitario, regreso y ya veo otro tipo de cosas Yo creo que si le gustó a esa persona, si te gustó, tendrías que esperarte a que yo diera mi resolución Y ya después decías que querías una cita, que querías besarla o querías algo La dejaste sola muchísimo tiempo, no porque ya has ido al baño Yo creo que todos tenemos... Estefano Sí, claro ¿Y coqueteaste con Alexis? No, con... ¡Ella! ¡Ella! ¡Uy, con Juan también! ¡Ah, sí, sí, todo! ¡Ay, ya nada más! ¡Ah, sí, todo! ¡Con Don Juan también! Ahí empezó la situación ¿Cómo están muchachos? Pues aquí estoy haciendo separación Porque no quiero que vean un conflicto mayor en este programa Porque después de que estos caballeros, ilustres muchachos, alumnos de Oscarín Los que atendrían... De vos, de vos Pues después de haber aprendido los artes del amor Pues ahora se andan robando las flechadas a los amorosos Están empezando Y lo cual de todo es que uno lo niega y el otro se siente orgulloso Porque a mí sí me gustó Es que a mí sí me gustó la chica ¿Te gustó? Pero después pediste cita con otra Me gustó la chica ¿Y tú por qué me pasaste a la de Luis Padre? Porque se dio la plática, se dio el momento, solamente eso ¿Pero y en qué punto de la noche se te ocurrió perezar a alguien que estaba en una cita? Fue por la fiesta, el relajo fue por eso Y de repente este se... Están escuchando, dijo Fue por la fiesta y la noche Y se está quejando de que la dejé sola ¿Me deja sola? Porque los flechados no son lladeros No los puedes traer cargando contigo Imagínense que ahora uno tiene que andar a las vivas Cuidado Que nadie se acerque Porque si se despisa un segundo Llega a la fiesta Ya llegó, ya llegó Yo no me saqué a la flechada de Estefano Ella vino, platicó conmigo Y hecho en el video Ahora entiendo por qué Ahora entiendo por qué Qué bueno que llegaste Me da mucho gusto que llegaste No, los discípulos Entonces estás muy mal Yo creí que tú nos estás acercando No, pero aquí es el programa No me lo encuentre en Veracruz Besándose la otra Una mujer necesita atención Necesita que la toquen bien ¿Y tú le das atención? ¿Se desparece? ¿Se desparece? Sí, claro que sí Por ejemplo En los Estados Unidos En los Estados Unidos Pero entonces ellos las tratan Las hacen poca cosa Las menosprecian ¿En qué momento vimos que las despreciaran? ¿En qué momento vimos? ¿En qué momento vimos que les vale? O sea, uno ya no se puede parar al baño No, no puede ir No puede tomar Tiene que andar cargando a la flechada con uno Para que no se lo hagan a la flechada con dos horas De la cual una No estuvieron ellos ni una Ni media hora Pero acepto, yo no estoy en la flechada ¡Quince! ¡Vamos a hacer una flechada! ¡Vamos a hacer una flechada! ¡Vamos a hacer una flechada! ¡Vamos a hacer una flechada con los cursos! Y después platicaremos con ustedes señores A ver qué se sucede con eso ¿Se te ocurrió perezar a alguien que estaba en una cita? Fue por la fiesta, el relajo, fue por eso Y de repente este se... Están escuchando, dijo Fue por la fiesta Y la noche Y se está quejando de que la dejé sola ¿Me deja sola? O sea, no puede ir al solitario Porque los flechados no son llaveros No los puedes traer cargando contigo Imagínense que ahora Ahora uno tiene que andar a las vivas Cuidando que nadie se acerque Porque si se despista un segundo Llegan y las besan ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Yo no me acerque a la flechada en este programa Porque después de que estos caballeros Ilustres muchachos Alumnos de Oscarín Los que atendrían De vos De vos De vos De vos Pues después de haber aprendido los artes del amor Pues ahora se andan robando las flechadas a los amorosos Y se andan besando Y lo cual de todo es que uno lo niega y el otro se siente orgulloso Porque a mí sí me gustó Es que a mí sí me gustó la chica ¿Te gustó? Pero después pediste cita con otra ¿Te gustó la chica? ¿Y tú por qué me vas a hacer a la de Luis Paz? Porque se dio en la plática Solo el momento Solamente eso ¿Y en qué punto de la noche? ¿En qué momento vimos que las despreciaran? ¿En qué momento vimos que las despreciaran? al baño, tiene que andar cargando a la flechada con uno para que no se la vayan a robar. Por eso, dos horas, de la cual una, no estuvieron ellos ni una. Ni media. No acepto, yo no estoy en la flechada. Quince. Vieron, voy al sanitario, regreso y ya veo otro tipo de cosas. Yo creo que si le gustó a esa persona, si te gustó, tendrías que esperarte a que yo diera mi resolución y ya después decías que querías una cita, que querías besarla o querías algo. La dejaste sola muchísimo tiempo, o sea, no porque ya has ido al baño. Creo que todos tenemos con Estefano. Sí, claro. ¿Y coqueteaste con Alexis? No, con... ¡Ella! ¡Ella! ¡Con Don Juan! ¡Uy, Don Juan también! ¡Ay, ¿qué demás? ¡Con Don Juan! Ahí empezó la situación. ¿Cómo están, muchachos? Pues aquí estoy haciendo separación porque no quiero que vean un conflicto mayor. Ella vino, platicó conmigo y de hecho, en el video, en el video, ahora entiendo por qué los... Ahora entiendo por qué los... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que llegaste! Me da mucho gusto que llegaste el video. ¡No! 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 Yo creí que tú nos estás acercando para hacer... Pero... Aquí no es el programa. No me lo encuentre en Veracruz besándose para otras. Una mujer necesita atención, necesita que... ¿Y tú le das atención a ver en Veracruz? ¿Se les parece? Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Pero entonces ellos las tratan, las hacen poca cosa, las menosprecias.